hola amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de ir san logan que nos presentan la nueva creación nueva versión de black opium aquí lo tenemos en su versión o de parfum green illicit aquí lo tenéis aquí lo estamos viendo tamaño de 75 mililitros y como he comentado es un o de parfum de acuerdo bueno presentación como las que estamos acostumbrados solo que viene rodeado las letras de ir san logan con ese tono de color verde y luego cuando nos vamos a la botella os acordaba de otras ediciones que en esta parte pues la tienen en color y aquí la tienen en color verde como alguna persona se dio cuenta la pajita aquí en españa se llama pajita a lo de a lo de dentro y no me acuerdo como dijo una de mis chicas el nombre de esto no me acuerdo cómo se dice si es verdad que se nota de acuerdo lo han hecho a propósito digamos que dentro de lo que es este tubo va lo que es el tubito fino del spray de acuerdo pues no sé por qué lo ponen así pero bueno les les ha gustado y punto pues eso lo digo porque también en otras ediciones es muy parecido bueno pues nos encontramos con un nuevo perfume que vamos a leer las notas y comenzamos esperad que tengo el spray aquí que no me echen los ojos vamos con las notas y comenzamos perfume del año 2022 de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de hojas de higuera mandarina verde y pera notas de corazón higo jazmín y flor de azahar de naranjo y notas de fondo vainilla bourbon café y patchouli bien ahí está duración e intensidad primero la intensidad viene a ser media en el primer momento pero 30 minutos 45 minutos te das cuenta de que el perfume se empieza a suavizar y termina siendo la mayor parte del tiempo en una intensidad media suave la duración es buena tanto deciros que incluso los últimos días habiéndome lo puesto a media tarde tenía aún rastros de él en el perfume o cuando me he ido con él a dormir porque dependiendo del perfume prueba ver lo cómodo que es para la cama para dormir y al levantarme aún tenía rastros 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 frutales del perfume con lo que quiero decir es que sí que es verdad que en piel dura bien de tiempo pero a partir de las cuatro horas lo vamos a sentir ya muy suave y aunque te perdure en la piel es como rastros en la piel de acuerdo esto yo lo menciono sobre todo porque muchas veces cuando ya han pasado ciertas horas miro si quedan rastros en la piel si aún huele un poquito en la piel para ver si puedo empezar desde el principio a probarlo o ponerme otro perfume y en este caso si es verdad que deja rastros suaves pero deja rastros bien en este sentido creo que los creadores de este perfume han querido crear un perfume de black opium más suave acertado o no pues depende de los gustos personales de cada uno porque si es verdad que a mí que me gusta la intensidad esa intensidad plena de los perfumes de black opium pues me pincha un poquito que sea más suave porque por ejemplo dentro de los perfumes de black opium siempre prefiero el eau de parfum que tiene esa intensidad antes que el black opium o de toilette que es más suave entonces bueno creo que los amantes de black opium ya pueden en sí opinar si lo quieren más suave o menos suave de acuerdo puede que así haya personas no muy fans del black opium original que encuentren su gusto en este perfume al ser más suavecito vale ya que huele este perfume bueno creo que tanto yo como algunas personas cuando leímos en las notas que nos íbamos a encontrar un aroma de higo higo o higuera porque están las dos notas ahí pues te puedes emocionar pensando a ver qué es lo que me van a poner porque si te gustan esas notas sabes cómo son y sabes lo que te puedes encontrar vale pues no no vamos a ver en el inicio hay un conjunto frutal interesante pero particular a una compañera le escuché en su reseña que a ella le olía mucho más a la mandarina en la salida pero para mí no es mandarina tal que así es como un conjunto frutal una cremita frutal que hubieran hecho en ese conjunto donde está el higo la mandarina y la vainilla sale con un gusto frutal pero realmente está de tal modo fusionado estas notas e incluso la pera que también está aquí pero la pera es más suavecita creo que se comen los otros aromas se comen más el aroma de la pera pero bueno en sí piensa que es como un conjunto frutal donde se han fusionado esas frutas y te dan un aroma distinto huele rico si huele rico pero es 100% ese aroma de higo que deseábamos no o al menos yo deseaba ese aroma de higo no no es así si es verdad que por momentos cuando porque lo he estado utilizando para probarlo durante varios días quería encontrar bien las sensaciones de este aroma había por momentos donde encontraba un poquito esa ese modo de higo junto a la vainilla que nos encontramos en el perfume de el ángel croixier de mugler pero no es exactamente ese higo es otra cosa o sea aquí os puedo decir que a los apasionados de ese aroma no es un aroma de higo tal cual como los que hemos encontrado en mancera como ese perfume de mugler que os digo u otros en el canal os hice un vídeo especial de aromas con higo hablando también sobre el higo y la higuera que si queréis al final del vídeo os lo dejo por aquí flotando vale bueno junto con esa fusión frutal que nos vamos a encontrar en el inicio rápidamente sentimos el café un café descafeinado como más cremoso también imagino que por esa unión con la vainilla no es un café oscuro sino como un café avainillado que nos vamos a encontrar y muy rápido además en lo que es el ese conjunto frutal rápidamente tiene esa pequeña base por debajo de esa crema de café avainillado y empezamos a sentirlo cuando nos vamos a ir metiendo en esta sensación de compota de frutas vainilla y café poquito a poco sí que cuando avanzamos en el perfume podemos sentir un poquito sensación amaderada pero no es de higuera no no es una sensación de higuera es como una sensación ligeramente amaderada que va con esa sensación de café vainilla pero muy ligero porque viene a ser como un perfume más frutal digamos que esa sensación amaderada y de café más va más hacia el fondo pero nunca se desprende de ese aroma de crema de frutas avainillado y digo crema de frutas porque es muy particular vale para mí no es sólo mandarina ni es sólo hijo es esa fusión de notas bien parece complicado verdad bueno realmente creo que no ha sido especialmente un aroma complicado y arriesgado creo que precisamente hubiera sido más arriesgado si de verdad los perfumistas encargados de este perfume hubieran arriesgado realmente por un aroma que juntará tanto el higo como la higuera porque son aromas que son no son para todos los gustos y ahí nos habíamos metido en un aroma más para gustos selectos quizá y no estamos en un momento para arriesgar en buscar las personas que les gusten ese tipo de aromas pero a mí me gusta el riesgo me gusta sentir algo diferente y algo especial si es verdad que es un aroma rico porque directamente cuando este perfume lo pruebo yo en casa junto a mis hijas se lo pongo a mis hijas para que lo prueben es un perfume que entra en muchos gustos viene a ser más versátil por esa sensación frutal un poquito indefinida poco arriesgada en la definición que hace que guste más de acuerdo black opium u otras versiones de black opium pueden ser un poquito más arriesgadas y no son para todo el mundo aquí es posible que han querido encontrar desde una intensidad para todo el mundo una un gusto frutal con un café light para todo el mundo vale entonces si es verdad que a mí pero a mí lo que yo opino no le importa todo el mundo pero es verdad que a mí si me hubiera gustado ese riesgo admito que a todo el mundo no le gusta el higo que muchas veces va sumado al aroma de la higuera que aquí me falta un poquito vale es agradable es rico pero le falta ese riesgo de acuerdo y en la intensidad si tiene duración pero le falta en mi gusto intensidad así que si alguna de vosotras no ha podido soportar los aromas intensos fuertes de los black opium es posible que en esta nueva versión frutal con toquecito de café light encontréis ese gusto por este perfume bueno es un perfume conclusiones de este aroma es un perfume que efectivamente viene a yo lo siento femenino yo lo siento femenino porque esa higuera está un poquito desaparecida con lo cual sí que nos vamos con ese conjunto frutal hacia el lado femenino ahora bien sé que hay muchos chicos apasionados tanto por black opium como por las distintas versiones de black opium probadlo porque nunca se sabe si os puede llegar a enamorar o hacéis layer y nos pones un perfume un poquito amaderado y os colocáis este perfume y le dais ese toquecito más creo que si es un perfume para todas las edades creo que tiene ese gustito frutal avainillado ese conjunto de frutas le da un gusto muy rico y para estas chicas quizá y no súper juvenil de niña no pero mis adolescentes cuando prueban este tipo de perfume este tipo de aroma ese café litro le da ese toquecito medio rebelde y las frutas les agrada mucho les gusta mucho por lo cual desde las más jóvenes hasta las más mayores sí que es verdad que yo por ejemplo le buscaré un uso más para qué deciros cuando quizá y no quiera algo que sea súper intenso pero que me sea cómodo de llevar porque incluso no me ha resultado complicado para dormir con él porque era un aroma bonito de acuerdo nos vamos a la época del año que bueno sí que es verdad que lo puedes utilizar en cualquier época pero yo creo que como perfume nocturno perfume no sé tengo la sensación de que este conjunto de frutas lo voy a disfrutar más me va a gustar más en verano pero en ese momento en el que quieres un perfume para pasear de noche para el atardecer y eso no debía que debía utilizaría en verano un aroma más cítrico sino dejándolo un poquito más para para la noche no sé sensaciones mías que cada uno como siempre que por cierto últimamente hay alguien que me anda discutiendo la época del año de ponerse los perfumes chicas ya lo sabéis o persona que me discute son sensaciones mías me preguntáis en los vídeos mil veces para cuando creo que son este este o aquel y yo os digo mis opiniones y luego por supuesto vosotras os lo ponéis cuando os dé la gana porque es mi opinión mi sensación y mi forma de utilizar las cosas sino para que me preguntáis y luego me vais a discutir qué difíciles son las cosas qué difícil me lo ponéis a veces bueno rico rico pero falta de riesgo me ha gustado me gustan mucho los black copium los cuales disfruto mucho pero falta de riesgo falta de decir quiero esto para estas personas creo que lo que estamos entrando del año hay muchos perfumes que quieren agradar a todos en general buscar una fórmula que todos puedan llevar y eso muchas veces pues si te puede llevar al éxito de vender bien un perfume pero le puede faltar esa chispita a quienes buscan un poquito más en el perfume y eso si es verdad que probando probándolo creo que esta va a ser una versión más en mi casa más para mis hijas más juvenil y yo me quedaré con esos black copium intensos que me dan más marcha más cafeína al cuerpo bueno me encantará que cuando lo probéis me contéis qué os parece ya lo sabéis con total sinceridad que vuestra opinión es siempre muy importante un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós y